¡Suscríbete al canal! Pues bien, es verdad que es un poco pesado porque no hay partidos, aunque sí te da para hacer otro tipo de cosas, te da un poquito más de margen, aunque ya la semana que viene vuelve lo bueno, la Champions League, que es el torneo que todos esperamos, pero bastante tranquilo, estoy haciendo bastantes cosas y eso se agradece en una época que no hay fútbol, pero te permite hacer otro tipo de actividades. Oye, allí el país está a nivel deportivo con el tema del Mundial de rugby, entiendo, hay mucho movimiento, mucho meneo allí, ¿se nota en París, por ejemplo? Sí, bueno, el otro día debutó ante Nueva Zelanda, Francia, el viernes, y bueno, era una locura el ambiente que había. Es verdad que yo creo también esa generosa efervescencia porque juegan en Francia, pero eso no lo ves en un partido de fútbol. O sea, yo cuando juego a Francia un partido mundial en París o la selección no se paraliza tanto el país, ¿no? O cuando juego a la selección en el Estad de Francia, no he visto esa misma pasión. Francia es verdad que es un país con distintas zonas en las que el rugby es más importante que el fútbol, por ejemplo, Toulouse, incluso París diría que es más importante el rugby aquí que el fútbol. Y luego, pues bueno, pues ahí te das cuenta luego de la poca pasión o del poco interés que genera a veces la propia liga y a la vista están los malos resultados en los últimos años, ¿no? Te comentan por aquí, dice aquí el Royce, hoy se nota que ha dormido sus nueve horas. Pues hoy he ido al gimnasio a las siete y media, ¿eh? O sea, hoy me he levantado pronto y es verdad que he estado a punto de quedarme dormido otra vez cuando ha salido el despertador, pero he dicho, buf, tengo que ir. Y hoy sí, sí, últimamente estoy aumentando ya el madrugar para que me cunda un poco más el día. O sea, pero sí, o sea, no he dormido mucho, he dormido seis horas, yo creo, o sea, tampoco demasiado. O sea, y siete y media de la mañana en el gimnasio, ¿es récord de tu carrera? No, el récord lo tengo en la uni. En la uni había días que yo tenía gimnasio debajo de casa y me levantaba a las siete menos diez. Cuando tenía clases a las diez, estaba una hora y me iba a la universidad. O sea, mi récord de madrugar, e incluso una vez, fui a las seis y media, pero ya no, o sea, pero sí, la verdad es que en mi época universitaria sí me levantaba muy pronto porque luego volvía desde la uni reventado y decía, esto es que no me voy a poner ahora a hacer deporte, ¿no? ¿Ya nos quitan el carnet de universitarios y te levantas por voluntad propia a las siete de la mañana? Porque en mi edad, en mi edad se levanta alguien a las siete de la mañana para ir a hacer deporte en el piso de cabestros y, bueno, de maricón para arriba se le habría puesto, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que yo vivía con mis padres. O sea, yo no podía, no puedo hacer el ritmo de vida de cada... A ver, es verdad que también mi padre, no sé si va a ver esto, pero muchas veces no iba a la universidad y me iba al gimnasio. Y cuando llegaba mi padre a casa le ponía la mochila abierta para hacer que había, que acababa de llegar de la universidad. Pero eso lo hemos hecho todos, ¿no? Bueno, no sé si no veo a la gente que no es universitaria todavía, pero es una época en la que, entre comillas, te da más libertad. Aunque luego el nuevo plan, este plan Bolonia, este que es una tontería total, fomentan el obligarte a ir a clase para leer PowerPoints, ¿no? Y yo no estoy a favor de eso. Yo creo que si vas a sacar clases para aprender, no para que te esté leyendo un profesor un PowerPoint y no aprendas nada. Entonces prefiero aprovechar el día en vez de estar escuchando a un profesor que me esté contando lo que hay en un libro, ¿no? Porque eso lo puedo ver en mi casa y no aprendes nada con un profesor, salvo con todas las ocasiones, claro. Cuando fui yo a la universidad, entre 2005 y 2009, a la Universidad del País Vasco, había los que se manifestaban por cualquier gaita. Estaban todo el rato vendiendo esto de Bolonia como que iba a ser lo peor del mundo y tal. Y me imagino que la universidad seguiría siendo el mismo estercolero, donde haya un estercolero. Sí, pero yo creo que también mucha gente dice que no está a favor del plan Bolonia porque lo obligan a ir a clase. Y es verdad. O sea, yo iba a clases que me aportaban. O sea, me gustaba ir a algunas clases, pero claro, lo que no iba a hacer es, oye, si no vas a clase te suspendo. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, estoy pagando yo o están pagando mis padres dinero público para que encima me tengas que decir que estoy obligado a ir a clase para no aprender. Entonces, a mí eso me parece una tontería, ¿no? Y bueno, estas charlas, antes de hablar de fútbol, últimamente están siendo enriquecedidas. Por supuesto. Yo, luego, el profesor, claro, decía, no, es que no vas a clase y te suspendo, pero es para decirle, oiga, usted, o sea, yo voy a clase porque me apetece y porque creo que esa clase es útil. Pero nada, nada. O sea, yo creo que ese plan Bolonia es de verdad. Y luego había un ministro, no sé si sigue estando, había un ministro de universidades. Lo pusieron, lo puso la PSOE. No hizo absolutamente nada. O sea, y a mí me hacía gracia. O sea, pusieron a un tío ministro de universidades que no hizo absolutamente nada y que potenció el plan Bolonia que de verdad, o sea, tú, por ejemplo, un chaval que está trabajando y no puede pagarse a la universidad, suspende porque por las mañanas igual iba a trabajar para poder permitirse la universidad y le suspendían porque no, es que no ha sido a clase. Pues vamos a ver, yo no voy a clase para no aprender, la verdad. Pero de todas formas, cogiendo tu punto, no hay un punto un poco, no hay un punto un poco que la reivindicación sea que había que ir a clase para, que te obligan a ir a clase, o sea, no hay un punto también que es una contradicción, porque claro, algo, o sea, yo te dice un tío que igual se pasaba un mes sin ir a clase, pero no hay un punto también de que es coherente, ¿no? Que la gente vaya a clase en la universidad. Es coherente, sí, es coherente, pero vamos a ver, ya estás, ya, 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 no sé, o sea, yo entiendo que lo que no pueden hacer es, entre comillas, obligarte a ir, o sea, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto, o sea, yo me he saltado muchas clases también, pero yo te digo que yo iba a las clases que a mí sabía que me iban a aportar, porque yo veía una pérdida de tiempo, ponerme dos horas a las ocho de la mañana en derecho administrativo y que venga un señor de 65 años y se ponga a leer lo que dice un libro sin mirar a los alumnos. Entonces, yo lo que creo es que la educación está mal, está mal hecha en España, sobre todo, porque por experiencia propia, creo que fomentan el hecho de estudiar de memoria y no aprender o hacer prácticas, por ejemplo, una carrera como Derecho, o sea, tú sales de la carrera de Derecho, que no la he acabado, por cierto, pero me queda un año, tú sales de la carrera de Derecho y te preguntan, oye, ¿y en un juicio qué hay que hacer, tal? y no tienes ni idea, o sea, no puedes aprender, o cómo se interpreta una ley en función de tal, y no lo sabes hacer porque has aprendido de memoria y eso a mí me parece una lástima y no solo con Derecho, yo creo que, a ver, algunas como física y tal, sí, pero... Te pongo un ejemplo de periodismo, que ese... No, mi ejemplo es el caso, o sea, yo el periodismo lo he aprendido fuera, o sea, haciendo cosas online, radios online, artículos online, en una carrera, bueno, te pueden ayudar a contrastar las fuentes y tal, eso lo puedo decir. ¡Que va, que va, que va! Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y vamos a buscar lo que es exactamente, en primero de carrera, y te hablo del año 2005, había una asignatura, había una asignatura, que era procesos periodísticos o algo así, que te enseñaba a cómo se hacían los periódicos en su época, pero la parte técnica, que si cómo hacían la serigrafía y tal, y nos tuvimos que comprar una movida que se llamaba el tipómetro, que lo gestionó Carlos Borja, que era el delegado de la clase, y te explicaban que si la imprenta, que si no sé qué, y nosotros ahí en plan, pero ¿qué tipo de utilidad tiene esto? O sea, acojonante, macho, acojonante. Y ya para acabar, por ejemplo, también la educación en el colegio, o sea, hay gente que a lo mejor no ha pasado de curso porque no sabe analizar sintácticamente una frase. ¿Qué quieres? ¿Que no haya exámenes y que no haya notas? No, no, pero que estás un año entero para ver el complemento de lugar, circunstancia de lugar, complemento indirecto y tal. Bueno, que te puede servir a veces para utilizar, pero no sé. Yo veo muchos fallos y lo leí hace poco en un libro, que me está ayudando bastante, ahora va a abrir los ojos un poco, que decía que, claro, la educación y las carreras, ahora que a veces hay más másteres, es un modo de mantener a la población o a la gente como en una burbuja en la que no hay libertad, bueno, no hay verdad, sí hay libertad, pero no hay crítica, no hay sentimiento crítico y hay menos paro, ¿no? Porque cuanto más años paguen, más años estudien, hay menos paro. Y eso al final, pues, se nota. Entonces, bueno, es una pena que esté así. No todos los profesores son así y no todas las carreras están mal hechas, que tampoco quiero criticar a todo el mundo, porque muchos profesores tienen el cielo ganado con todo lo que hacen. Pues mira, igual pronto compruebo cómo está la universidad a día de hoy. Lo que pasa que no sé si va a ser una buena, no sé si va a ser un buen sitio donde meterme ese. Bueno, vamos al fútbol. Lo tenemos por aquí. De hecho, a Menni Gamavinga, querías hablar en primer lugar, ¿no? Sobre todo de Chouamenni. Sí, bueno, no he visto todos los partidos del Madrid en este inicio de temporada, pero sí es verdad que le estoy viendo cada vez mejor a Chouamenni. El año pasado no estuvo horrible. Creo que su primer tramo de temporada fue bueno. El Mundial que hace me parece correcto, no brillante, pero es importante para que... Bueno, el partido ante Inglaterra, sí, el de cuartos y el de semis ante Marruecos, me parecen dos buenos partidos. Marca gol, ¿no? Contra... Entre Inglaterra, sí, el 1-0, se ha marcado un golazo. Y eso es algo que creo que puede explotar en el Madrid, ¿no? El otro día marcó un golazo ante Irlanda, desde fuera del área. Recuerdo un disparo que hace en las semis de Champions en el Bernabéu, que hace una parada imposible, Ederson, que podía haber sido el 2-1 y haber cambiado la eliminatoria completamente. Y creo que es un medio centro defensivo que puede potenciarse en ataque. Y esto lo hemos hablado cuando hiciste el mítico vídeo de reventar Pedriss y Gavis. No, no, a ver, a ver, a ver. Eso hay que decirlo ya en plan bien. Bien, yo hice la miniatura. El vídeo lo hicimos juntos. Por eso, por eso. La miniatura, perdón. Que el hecho de ser un pivote defensivo no priva que sea un jugador aprovechable en campo rival. Recuerdo en el Mónaco, que lo comentamos, que jugaba con un pivote más posicional detrás de él que la Fofana. En el Madrid no lo hemos visto, pero creo que podría ser Camavinga, ¿no? Un poco el que lo guarde las espaldas, aunque Camavinga sea un pulpo que pueda incorporarse al ataque. Y creo que esa faceta la tiene que explotar porque tiene un disparo que te puedes atascar partidos. O sea, imagínate un partido 0-0 ante, bueno, otro día ante el Getafe 1-1 o que se atreve a disparar y te marca un gran gol. Con Francia es indiscutible. O sea, ya creo que después de lo del dopaje de Pogba no va a volver a la selección. Ya estaba muerto. Y Canté no creo que vuelva a la selección estando en la Bia Saudí. Creo que es un medio centro que quizá técnicamente, bueno, técnicamente quizá, no es un virtuoso, ¿no? Cuando lo ves jugar, parece que tiene menos técnica de la que realmente tiene porque sabe jugar muy bien al fútbol. Y creo que esta temporada es importantísima para él para ya sentarse definitivamente en el Madrid. Creo que la presión ya no la tiene. O sea, para él no existe la presión. Y vamos a ver, pero yo creo que va a ser indiscutible en el Madrid y por supuesto es la selección francesa, ¿no? Es que fíjate lo del disparo. Hostia, en el Mónaco ocho goles para ser un pivote, aunque tuviera más libertad, está muy bien. Aquí no ha marcado ninguno. Es lo que dices. Y creo que Camavinga, por ejemplo, que se lo exigía a Ancelotti, no, se lo exigía. Decía a Ancelotti que tiene buen disparo, que puede marcar más. Yo creo que Camavinga solo ha marcado un gol en el Real Madrid. O sea, y claro, aquí es cierto que goles... Bueno, marcó en su debut, creo. Un gol... Creo que fue en su debut. Pero nada o algo así, ¿no? Sí, sí. Y luego dio una asistencia, creo que fue ante el Inter, ¿no? Puede ser. Que fue en esos dos partidos que entraba al campo y era increíble. Pero Camavinga no ha sido goleador en su vida. O sea, en el Real marcó dos goles en dos años. En tres, perdón. En tres temporadas creo que marcó solo dos goles. Suameni... Es verdad que esa faceta goleadora tampoco se la hemos visto, pero yo recuerdo una exhibición en un Monaco Lille antes de fichar por el Madrid que marca dos goles espectaculares porque se proyecta en ataque, ¿no? Entonces, claro, yo creo que podrían intercambiar esos roles, ¿no? Camavinga ser un poquito más posicional, ¿no? Porque es un jugador que saca muy bien la pelota, que para mí se siente más cómodo lejos del área que cerca porque, lo hemos dicho mucho, bueno, la mítica frase tiene que ver el fútbol de cara. Creo que de espaldas no le beneficia mucho jugar de interior y Suameni con esa llegada, esa potencia, ¿no? Ese disparo que no se lo piensa dos veces. Creo que podría incluso ser, no interior, pero sí un noble pipote y ser el jugador que más llegue de los dos, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. Además, ahora lo voy a ir buscando mientras rematamos esto, nunca mejor dicho. Siempre que puede tengo la sensación de que lo prueba, ¿eh? O sea, que en ese sentido confianza sí que tiene y tal. Bueno, le falta... Y luego también, por ejemplo, de cabeza también yo creo que puede tener. Voy a mirar los goles, los ocho goles de... O sea, de cabeza este tío también no ha marcado ninguno, obviamente, pero ahí me suena que algún golito ha generado, ¿eh? Yo lo recuerdo en el Mónaco que se quedaba en los corners en la frontal a veces, pero no le recuerdo de cabeza creo que ninguno. O sea, yo no sé si... Tampoco le he visto yo un jugador de que... Creo que se siente mejor en el cuerpo a cuerpo que rematando, ¿no? Y no le recuerdo goles de cabeza que igual va muy bien, ¿eh? Pero yo creo que... Bueno, hay cositas, ¿eh? Hay cositas. Mira, sí, 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 sí. Curiosamente... ha marcado cabeza. Tienes ahí... Sí, 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 sí. Tengo aquí todos los goles que son con la selección francesa también y tal. Y aquí tenemos uno, dos, pues tres golitos. Tres golitos de cabeza de los nueve que ha marcado en su... Sí, en el partido de Praga me acuerdo, sí, que fue una proía de Champions. Es que, claro, al final es un tío, joder, a nivel... Es otro tipo de juego aéreo, obviamente, pero el de cabeza cuando se mete ahí entre los centrales y tal para equipos que juegan un juego directo tal es un tío que es superior en ese aspecto. Bueno, pues veremos si llegan golitos de Chouamani. ¿Tú crees que la temporada del año pasado tuvo un par de momentos raros y creo que luego tuvo un poco una... No mentira, pero una medio verdad repetida mucho por Ancelotti sin ir más lejos y es que hace un año estábamos hablando de una irrupción espectacular. Como dices tú, el Mundial yo creo que está bien, que está bastante bien y luego tiene un par de episodios por ahí que es cuando el Madrid estaba jugándose la vida con el Villarreal y él está viendo la NBA que bueno, oye, un error que le puede pasar a cualquiera de no saber en ese momento un poco cómo estás ubicado. Luego también pues Ancelotti empieza, creo en mi opinión, a dimitir muy prematuramente de él y apuesta por otras opciones que quizás le daban más estabilidad en ese momento y llegábamos casi al verano donde tenías que leer cosas de que si este chaval ya no valía y que si le había quedado grande la camiseta y sobre reacciones del pelo. Sí, es una pena porque el año pasado sí, sí, es verdad que sé que, a ver, es que el problema de las redes sociales es que no hay paciencia con, bueno, es el Madrid, claro, es el Madrid, es un equipo que no tiene paciencia con nadie, o sea, una mala temporada te puede mandar al limbo que se lo digan salvando las distancias a Yarramendi, ¿no? Que venía el Madrid con quizás después de hacer un gran europeo sub-21 con España y le mató en la falta de confianza y que no tenía atrevimiento tampoco, se le veía con miedo en el campo, ¿no? Y eso no puede ser un jugador en el fútbol, pero al menos en el Madrid, ¿no? Pero a Yarrameni no le he notado eso, o sea, le he notado que cuando ha entrado al campo quizás más tímido sí ha estado, pero miedo no, o sea, que no es un jugador que tiene un derroche físico espectacular, abarca mucho campo, sabe, roba muchos balones, ¿no? Tiene un sentido de la anticipación extraordinario y creo que se ha sido, no injusto, pero sí que había unas críticas desmesuradas porque además es un medio centro que tú le ves jugar la primera vez que le ves jugar y eso me pasó a mí en el Burdeos y no le veías nada especial, ¿no? Decías, bueno, vale, es un tío que juega muy simple porque juega simple, es verdad que últimamente se está atreviendo más con el pase vertical pero juega muy simple, pero es lo que tienes que pedir en un pivot defensivo, en un pivot defensivo no tienes que pedir que haga bicicletas o que se ponga a jugar como Los Ángeles en un terreno de juego y creo que eso lo cumple la perfección ese rol de seis, insisto, que yo creo que se tiene que proyectar o prodigar más en ataque para explotar su disparo, ¿no? Creo que también hay otro punto que es que, o sea, que es sinestésico y es que, aunque sea no para enfrentarlos, la prensa sí que los intenta enfrentar, es inevitable que, pues en algún momento comparemos, luego vamos a hablar de eso por cierto, a Rodrigo y a Vinicius han llegado más o menos al mismo tiempo, comparten nacionalidad, comparten zona del campo y, pues uno entra, aparte de ser bastante mejor ahora, entra más por la vista también. En el caso de Camavinga es que a lo de entrar por la vista va a perder cualquiera y yo creo que en ese sentido pues igual a Chomen indirectamente un poco en esa percepción, pues bueno, le pudo, le pudo tal porque no es tan sexy verlo como al Eduardo. Sí, el otro tiene mucha elegancia, tiene, sale la bola de sus botas con una técnica súper dotada y quizá por eso, a ver, yo estoy pensando que tiene más potencial Camavinga, o sea, ahí no tengo dudas, creo que es un jugador que por características va a ser mejor que Chouameni pero lo que lo quita que ambos puedan complementarse en el campo pero sí es cierto que cuando tú ves por la Camavinga por primera vez y al primer toque te dices, bueno, este chico tiene algo especial, con Chouameni igual no te pasa eso pero luego tienes que valorar que la pelota es un jugador diferencial que es muy joven todavía y es titular en el Madrid y es finalista del Mundial siendo titular con la selección francesa que es que eso es una auténtica barbaridad y creo que hay que tener un poco de paciencia aunque yo creo que ya está demostrando que está encontrándose a su mejor nivel yo insisto que creo que tiene todavía potencial para hacer más cosas porque se las he visto en el Mónaco y queda esperar pero esta temporada puede salirse en todos los sentidos, ¿no? Por rematar esto tú ya lo ves punto de no retorno de que este año no le va a adelantar Kroos en el pivote por decirlo así Bueno, depende del partido, igual ante un rival cerrado pues prefiera Kroos porque es normal porque Toni Kroos bueno, es un medio centro con un... ¿qué te iba a decir de Kroos? ¿no? Que lleva ya el Madrid una década, ¿no? Pero sí es verdad que en partidos grandes a mí me costaría ver a Kroos y Modric juntos en el campo o sea, me cuesta ver ahora mismo a Kroos y Modric juntos en el campo creo que es bueno que Ancelotti se haya dado cuenta, ¿no? Que opte por un centro en el campo Bellingham, Kamavinga, Chouameni porque es un centro en el campo que aún en los... y Valverde, claro, Valverde... Claro, claro, es que ahí hay mucha... Mucho poderío, es un poderío físico que quizá te palia los problemas ofensivos, ¿no? Porque en partidos importantes creo que el Madrid no tiene nada que envidiar a ningún centro del campo de Europa o sea, ahora mismo está para mí en la primera línea luego es verdad que en ataque depende mucho de lo que produzca Vinicius pero en líneas generales el centro del campo que cada vez es más importante en el fútbol sobre todo el físico ahí no tiene nada que envidiar y este centro del campo Kamavinga, Valverde, Chouameni, Bellingham, ¿no? que estamos viendo un nivel exagerado, ¿no? Un nivel goleador que yo no sé si lo va a mantener pero es que es un jugador de primerísimo nivel entonces vamos a ver pero si pinta bien el Madrid en ese sentido luego veremos si la plantilla se le queda corta pero de momento bueno, ha ganado todos los partidos en Liga que no parecía fácil el principio de temporada Que sí, que sí, desde luego al final se está construyendo ahí que es donde tiene la fortaleza Te hacen una pregunta a Onru y luego creo que te vas a tener que defender porque pregunta Tacitov ¿qué años tiene Onruvia y responde Caid no sé qué 46? A ver, es verdad que cuando no tengo la barba arreglada y tengo los pelos así que... No, des tanta explicación No, des tanta explicación Bueno, tengo 25 o sea, yo puedo enseñar bueno, tengo el DNI ahí pero tengo 25 años igual no soy estos jugadores que mienten en el DNI cuando son pequeños pero tengo 25 o sea, a veces la barba te parece que tengo más cuando no la tengo arreglada pero si ahora me afeito te digo yo que parece que tengo 25 Yo con mis 36 estoy tenía que haberme afeitado un poco también te digo pero al final he estado viendo el fútbol americano y tal después de entrenar y he cocinado me he preparado Muy bien el canal ayer vi el vídeo pero no lo vi entero pero es que no me enteraba de nada intentaba engancharme pero es que para alguien que no ve la NFL es muy difícil Claro y este canal es ya para gente que está un poco metida en el mundillo pero bien, la visita ahí ahí mi niño Real NFL Exactamente es correcto lo ponen por aquí ya que es de la quinta de Messi de la quinta de Messi de Benzema de Gerard Piqué y de Cesc Fabregas ahí lo llevamos y del Pipita y Guayín también Bueno, vamos con lo de Pogba ¿Qué ha pasado? Y luego quiero hablar un poco de esa figura que es un jugador que a mí siempre me ha gustado honestamente Sí, a mí también Bueno, de hecho Zidane estuvo obsesionado con él Creo que fueron dos veranos que estaba obsesionado de que quería ficharle O sea, el verano ese que ven que no fichan a Van de Beek Bruno Fernández creo que también es y en Don Vele también sonó Alguno de esos sonaba, sí Sonó bastante y frenó todos porque quería Pogba Es un jugador que bueno, a ver lleva sin rendir a nivel de clubes creo que muchos años Su mejor nivel a nivel de clubes se lo vi yo en el 4-4-2 de la Juventus que llega a la final de la Champions que pierde ante el Barça en Berlín creo que es 2015 que a nivel de selecciones ha sido un jugador tremendo hasta que le duró el físico de las lesiones en 2018 creo que para mí es top 3 mejores jugadores del Mundial en esa selección francesa de Lee Griezmann son para mí los mejores jugadores de aquella selección coincido un torneo bestial pero es que luego ha tenido muchos problemas no solo de lesiones el año pasado salió lo de su hermano que su hermano ha estado detenido que le apuntaron con una pistola el que iba al chiringuito otro sí, sí Matías Pogba era Matías Pogba había contratado supuestamente decía que Pogba había contratado a un moravito a un brujo para hacerle daño a Mbappé o a jugadores de la selección estuvo en una trama muy dura durante 2-3 años de que le pedían dinero a amigos suyos de la infancia que eran una banda criminal creo que eso también afecta al jugador obviamente afecta mucho el aspecto mental que ha tenido un entorno muy complicado luego verdad que para mí me voy a quedar con el Pogba ese que te he dicho del mundial 2018 porque creo que su nivel fue exageradamente bueno ahí demostró que bueno era uno de los mejores centrocambistas de Europa cuando estaba al máximo nivel pero era no sé quién le definió era un jugador de jugadas puntuales más que de partidos y es verdad hacer un partido podía estar 90 minutos sin tocar el balón y podía llegar en la última jugada y hacerte una locura no técnica pero sí verá que nos vamos a quedar con la imagen de un Pogba que ha podido tener una carrera mucho mejor de la que ha tenido y eso que ha ganado un mundial es verdad que la Champions no ha ganado pero hay alguna final de Champions con la Juventus luego en el United creo que no estuvo tampoco mal en alguna temporada pero no alcanzó la regularidad deseada ahora volvió a la Juventus lesionado toda la temporada pasada se perdió el mundial esta temporada volvió hace poco y lesionado ¿cuántas etapas ha tenido en la Juve? dos ¿esta iba a ser la tercera o? no, no esta es la segunda creo o sea, él si no la segunda tengo dudas lo estoy mirando aquí en el ordenador supletorio yo es que no sé si ha dado algo porque va al United desde Francia creo que del Leabre va al United luego le ficha la Juve que no, que no tercera yo creo ah, no, no sí, sí, sí ahora está volviendo para la segunda correcto está volviendo para la segunda vamos, está en la segunda claro, claro y ahora pues le han detectado testosterona en un control antidoping vamos a ver la sanción pues yo no sé que es casi ya el fin de su carrera yo creo que acaba en Arabia Saudí en breve o sea, no creo que le dure más la gasolina en Europa y una pena porque es un medio centro que me encantaba a mí siempre cuando eras pequeño era el medio centro yo cuando era pequeño te querías parecer a Paul Pogba porque era potencia y técnica o sea, cuando eras jugador o Patrick Vieira en su día era un jugador parecido a Patrick Vieira salvando las distancias pero técnica pero otra cosa sí, técnicamente otra cosa claro pero digo por esa superioridad en la arrancada o sea, un jugador muy interesante ahí bueno pues pasamos ya de Pogba veremos en qué lo de la sanción y tal lo de Mbappé que no ha hablado yo creo que puedo dar una exclusiva y te voy a decir cuando acabemos el segmento Mbappé te voy a decir cuándo creo que va a hablar en torno a qué días creo me da a mí que va a hablar pero porque lo sabes o porque ahora te lo explico ahora te lo explico ahora te lo explico lo voy a explicar en antena o sea, no lo sé obviamente pero vas a entender lo que te diga que no ha hablado en ninguno de los partidos de la selección no a ver se le esperaba porque es el capitán vamos a ver es el capitán pues tienes que hablar o sea es un partido antes de cada partido llorí creo que no se perdió ni una rueda de prensa en 6-7 años que fue capitán y Mbappé pues ha decidido no hablar en este parón es verdad que lo han maquillado diciendo que que Deschamps le ha querido proteger para para no someterse a preguntas de su futuro pero vamos a ver si es el capitán de Francia vale, te van a preguntar sobre tu futuro por supuesto porque no has hablado en todo el verano ya sin hablar desde el 15 de junio y ha salido Greenman a hablar en vez de él ha salido Greenman ¿desde el 15 de junio? la última vez que habló en Mbappé claro, aquella vez que fuisteis pa' allí ahí habló sí, sí, habló y dio la rueda de prensa el 13 creo que fue y el 15 fue una entrevista en Telefood que dijo lo de en un año pueden pasar muchas cosas en el PSG y luego poco después cuando fue a Senegal o a África ah, sí sí, pero que sí, pero que eran de entrevistas que la madre les había dicho a los medios no preguntéis sobre su futuro y lo habían acordado sí, o sea preguntas tonterías de entrevista que no tienen ningún valor para el occidente por supuesto para ellos sí sí, sí, obvio y para su marca y lo que para su marca también claro, para el Camerún pero no, no ha hablado vamos a ver qué pasa porque otra vez silencio sepulcral yo creo que yo creo que en realidad no tiene por qué hablar es decir no, pero que no pero que es que no tiene que que es el capitán o sea, tiene que salir por eso no, no, no no, no no porque no no quiera hablar de su futuro eso lo entiendo pero tenía que haber salido para hablar del partido ante Irlanda y el partido ante Alemania y no ha querido salir pero bueno, se respeta pero si es el capitán y ya es el brazalete lo normal es que tengas que comparecer públicamente sí, sí, tiene sentido mi teoría he buscado cuándo entregan el Balón de Oro y he visto que es el 30 de octubre el 30 de octubre aquí en París sí estamos a un mes y medio yo creo que entre el 25 de octubre y el 3-4 de noviembre ahí yo creo ahí yo creo que tendremos tendremos algo o alguna entrevista de él en un leque de la vida o alguna filtración de estas que maneja yo por ahí yo por ahí intuyo que va que va a estar por ahí ¿cómo lo ves? no, pero hablará porque claro cuando vas por la pasarela el equipo que tiene los derechos les entrevista a todos los que van pasando no, no, no yo refería a otra cosa o sea yo me espero en una zona mixta en la que salga o sea y le digan oye, ¿y tu futuro qué? no quiero hablar de ello o algo así o a la mítica que ha hecho siempre me espero eso más que un que un Balón de Oro no sé por qué lo asocia al Balón de Oro que dé una entrevista ah, bueno que dé una entrevista al equipo o a alguien no, no, no que esa semana él va a ser bastante irrelevante porque no lo va a ganar ah, vale, vale sí, sí que genere que genere alguna cosa paralela para que no se hable para que no se hable de sí de Messi de Haaland o para que se hable un poco de él ¿tú crees que lo va a ganar Haaland? ¿qué se está oyendo? ¿tú que estarás más encima de eso? yo no lo voy a ganar Messi, la verdad ¿que sí? sí además Haaland vale, ha ganado todo pero que en las finales ha sido irrelevante o sea, hay una estadística muy bestia que a ver, que sí que lo has ganado todo lo has marcado en la premia en una barbaridad de goles pero luego es verdad que en las finales no ha tenido relevancia en las titulos del City sí, sí, es cierto eso yo creo que también lo van a ponderar no lo ponderen mucho pero a Messi hombre, ha ganado el Mundial creo que la actuación de Messi en el Mundial fue muy buena muy buena y creo que se lo van a dar por eso creo que el Mundial y además ser Messi pues a ver yo creo que se lo van a dar a él no sé a qué otro jugador se lo puede dar Haaland, vale pero Haaland ¿en qué final ha sido relevante? ninguna y yo también eso le puedo pesar al noruego yo creo que me hizo cambiar un poco de visión Sopra en el cuando hicimos su top 40 y tal y metía a Messi el cuarto así y claro yo le decía que para mí no estaban entre los 20 del año pasado y el tío me decía pero no puedes omitir la cita del Mundial por lo que representan el fútbol por lo que representa tal y claro es cierto obviamente es cierto pero a mí me seguiría pareciendo un cantecillo que lo gane Messi Sí, a ver es verdad que a ver para mí el último no lo mereció el último no lo mereció porque venía de ganar la Copa con el Barça y la Copa América muy bien pero no se lo merecía a Messi es verdad que esto también es un premio marketing y entiendo que le venga mejor al equipo dárselo a Messi o a los que votan que son bueno son entrenadores que se rindan a Messi antes que dárselo a Haaland yo creo que vende mucho más que se lo den a Messi que ahora dárselo a Haaland porque además la marca City es verdad que ha ganado todo que se merece estar ahí Haaland por supuesto por los números que ha tenido que han sido bestiales pero la marca Messi es superior también para este premio pero yo no se lo van a dar a él o sea no digo que se lo merezca yo creo que se lo van a dar le han dado el premio con una Copa del Rey y una Copa América como no se lo van a dar con un Mundial sí 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 la verdad que hayas hecho un 2 más 2 que sí que a quien le dé mucha importancia a esto que lo vaya asumiendo que un jugador del PSG y de Francia o del PSG y del Inter de Miami pues va a ganar el premio oye te vi en fuera caretas decir que tenía el peor entorno del mundo del fútbol no el más tóxico de Mbappé y Nismar a ver el de Mbappé tampoco he tratado con él pero creo que también es tóxico pero vamos era entre los 3 Messi el más el más corrosivo ¿no? sí sí o sea y eso vamos los últimos 3 años por cosas que han hecho y por como tienen en la prensa creo que es el de los más de los más tóxicos que hay o sea y no critico al jugador ni nada porque es un entorno el que hace eso sí pero bueno pero con mucho poder ¿no? sí sí con bastante poder la verdad sí sí y por eso decidí un poco alejarme ¿no? a pesar de que daban información bueno te podían dar un poco de información de Messi pero sé que mucha estaba manipulada ¿no? entonces para qué vas a preguntar a alguien que sabes que te está dando una información que no es 100% verídica ¿no? sí sí tal cual tal cual por ir cerrando dos temitas más bueno lo que firmas hoy en el A's es lo de los 800 millones de ingresos del PSG ¿no? sí me ha caído la de Dios en Twitter porque creían que era mío que estaba defendiendo al PSG no no o sea esto es un informe ¿no? sí sí es una cosa que ha sacado el equipo y lo hemos rebotado a ver o sea me han dicho joder ¿cómo te vendes al PSG? ¿cuánto te paga el PSG? cuando yo creo que de los periodistas que estamos en Francia han sido de los más críticos con este club pero no se lo vamos a meter mierda o sea si pone a ver yo creo que ingresos récord pues estaba Messi el año pasado vendió muchas camisetas entiendo que acuerdos comerciales todavía con Messi pero por ponerlo en perspectiva es que el Madrid ingresó 843 y es que fíjate la marca que es el Madrid sí 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 no pero la marca PSG ya Japón Asia es cierto es cierto es cierto Londres también es cierto que no lo veo a ver obviamente igual las cifras están sesgadas por supuesto pero es una marca potente o sea la marca club la han convertido en una marca potente en mercados como Estados Unidos que tienen una tienda en Boston tienen otra en Nueva York creo que en Nueva York tienen otra en Asia también tienen una expansión muy buena por el hecho de haber hecho giles asiáticas en los últimos años ahora está Kangin Lee creo que no es descabellado pensar en esto además que luego es engrasado el equipo o sea es verdad que supuestamente según el equipo llegó a un acuerdo con el Fair Play con la UEFA de vale primer ejercicio tengo puedo llegar a 60 millones de pérdidas y en los dos siguientes estar a cero dicen que esto también ha vendido a muchos jugadores ha perdido a Messi Neymar Ramos Berratti también o sea la masa salarial se ha reducido es verdad que ha hecho 12 fichajes que ha gastado un dineral que creo que se tiene que controlar ese gasto pero a mí no me parece una cifra inventada ni sea el equipo no es un periódico afín al PSG o sea yo no creo que se hayan inventado estas cifras y nos ha sacado de Paris 100 pues diríamos bueno vale nos ha sacado de Paris 100 pero nos ha sacado el equipo es un pedido crítico con el PSG entonces yo no lo veo una cifra descabellada la verdad puede ser luego a veces estas cuentas se cocinan metiendo el dinero ingresado por traspasos que no es un ingreso ordinario digamos y bueno algunas de estas sí que se aquí hay uno que pone no tienes vergüenza Andrés vamos a ver yo he criticado a ver si se ha equivocado y se ha pensado que eres otro Andrés sí puede ser yo he criticado en mi cuenta de Twitter y en el periódico el Fair Play en Francia lo he denunciado muchas veces que es una vergüenza lo que hay en Francia en el Fair Play me he quejado de Alquel Aifi dando discursos de moralidad con el tema de la Superliga cuando es el presidente de la ECA y está favoreciendo te manifestaste te manifestaste en el IBC en el IBC de Doha contra las tropelías del gobierno de Qatar y del PSG también me he quejado de que la liga francesa cuando ha llegado al PSG por mucho que se llaman mediática ha empeorado de nivel con los grandes equipos han generado un desequilibrio tremendo entonces aquí no porque yo diga una cosa buena o que haya una buena noticia al PSG porque no voy a estar aquí no significa que yo esté yo esté a favor del Fair Play de los modus operandi de este club y de lo que pase o sea es que la gente se cree que aquí estamos aquí para compraros por el por Qatar o tal y cuando lo que me siguen en Twitter se ve perfectamente que he criticado muchísimo a este club igual que critico al Lyon igual que critico al Marsella igual que critico a cualquier club de Europa Conru no te calientes que así empezó nuestro amigo Quintana y se acabó yendo de Twitter o sea tranquilidad lo voy a decir por cerrar una cosa que me ha venido que te lo he escuchado varias veces lo de que la liga francesa es peor y tal pero en realidad en realidad el PSG le ha dado más yo creo que te quiero decir entiendo tu posición y puede que tengas razón y tú conoces mucho más esto pero en realidad aunque sea mediática ese chorro de relevancia que le ha dado el PSG creo que creo que es más de lo que le haya podido quitar a otros niveles igual ¿el qué? o sea ¿en qué sentido? que dices que le ha hecho mal ¿no? de alguna manera al PSG a la liga francesa a ver yo para mí no o sea cuando el PSG llegó a Francia el Qatar llegó al PSG la liga francesa era la sexta Europa ahora sigue siendo la sexta o sea yo no sé qué evolución ha habido ha habido una final del PSG en la Champions muy bien ha habido semifinalistas de Champions como el Mónaco y el Lyon está bien pero creo que los históricos o equipos punteros antes de la liga del PSG se han desvanecido el OEM bueno está ahí pero no es lo mismo el Lyon está último en la liga francesa es el único equipo que competía en Europa de Francia con el Mónaco el Mónaco bueno irregular el Mónaco es una cada ocho años eso es el Bordeaux en segunda el San Etienne en segunda que eran equipos que estaban siempre en Europa y que bueno el Bordeaux en 2010 lleva cuartos de Champions entonces yo creo que han generado un desequilibrio total y lo explico porque ahora mismo un equipo que ficha en Francia un equipo bueno un equipo grande no ficha en vistas para ganar la liga ficha para ser segundo o sea ficha ya para ser segundo entonces no puedes aspirar a grandes jugadores o generar una competencia importante porque para mí es mejor que haya un campeón cada año y que haya tres o cuatro equipos en la terna bueno no cada año pero que haya cuatro o cinco equipos que se peleen el título cada año a que haya uno que la gane cada temporada mira la Serie A la Serie A desde que la Juventus empezó a perder ligas han llegado a tres finales europeas el año pasado o sea el cancho ha llegado a tres finales europeas que yo no digo que haya mejorado la liga pero hay una competencia interna que no existe y eso también creo que perjudica los derechos televisivos o las inversiones porque qué le importa una televisión que hay una liga igualada con el PSG con estrellas pero que hay una liga igualada o que esté cada año el PSG o que sepamos nosotros ya que va a ganar la liga es que yo creo que eso perjudica a la competición y así lo digo sí 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 es el eterno debate o sea es que Inglaterra se ha convertido en una victoria bueno la verdad es que Alemania Alemania con el Bayern es verdad que la ha ganado tanto pero pero es verdad que ha habido equipos competitivos ¿no? por ejemplo el Eintracht ganó la Europa League ¿no? el Dortmund el Dortmund hace algún escarceito es muy complicado es muy muy complicado o sea sí pero por ejemplo en los años 2000 que tú te da bien los equipos franceses no hacían el ridículo en Europa o sea competían o sea el Lyon que juega ante el Madrid el Mónaco de Morientes pero es que yo creo yo creo que la separación que se ha hecho entre la oligarquía europea y el resto es muy grande ese es el tema que yo creo que eran grandes equipos pero no sé si volveremos a ver yo que sé campeones como el Borussia como tal o sea yo creo que va un poco por ahí bueno rematarlo rápidamente que claro hemos echado 10 minutos hablando de universidades y universitarias pues 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 Griezmann Griezmann que tú siempre lo has tenido en gran valor ayer lo decía en el testarazo que me viene un poco out of the blue joder es una locura decir que Griezmann después de Vinicius es el mejor atacante que hay en el fútbol español bueno atacante entre comillas a mí ya no es un atacante o sea es un medio interior media punta sí puede ser sí es verdad que para mí sí por supuesto al máximo nivel ahora mismo la liga tras Vinicius Griezmann creo que sí o sea es un jugador infralorado y en la selección francesa para mí si gana la Eurocopa sería el tendría que estar en un top 3 de mejores jugadores de la historia de la sección porque este hombre llegó en 2014 a la sección francesa cuando estaba acaba de llegar a la Leti ya y le ha liderado esa revolución porque Francia estaba muy mal llegó Griezmann en la Eurocopa 2016 sin Mbappé creo que es de los mejores jugadores de esa Eurocopa aunque les falla rematar esa final Mundial 2018 para mí con Povba es el mejor Mbappé va a ráfagas no hace una actuación completísima aunque hace un gran torneo Eurocopa 2021 bueno no está bien Francia y Mundial 2022 creo que hace un torneo sobresaliente es verdad que en la final no está bien como toda Francia salvo el Mbappé que hace un tremendo partido al final del partido y creo que es uno de los jugadores más importantes del ciclo de Dechamps por no decir el que más lo que pasa que a Mbappé en condiciones normales pues le quedarán cuando ya Griezmann se haya ido le quedarán otros 5 o 6 años en la selección pero hasta ahora está muy encima de importancia Griezmann para ti que Mbappé sin igual a dudas el problema de Griezmann para mí fue ese fechaje por el Barça porque llegó a un Barça en el que cuando una estrella llegaba al Barça tenía que adaptarse a Messi y él en ese momento estaba para dar el salto yo que sé a un United o un equipo top para ser uno de los líderes y creo que se equivocó ahí yéndose al Barça porque luego en el Barça pues tuvo problemas no se aceptó en ningún momento y fue una lástima porque yo creo que ese salto le habría ya catapultado a la primera línea mundial quizá a nivel de clubes no sea un top porque no ha ganado a Champions en una final de hecho remata larga en un penalti correcto no ha ganado la liga tampoco no la liga no la ha ganado tampoco en el Atleti porque la liga del 2020 le pilló en el Barça claro y en el 14 no estaba bueno la gana con el Barça pero con el Atleti no ha ganado tampoco una liga entonces le falta pero espera espera con el Barça no le pilla un limbo que una la gana el Madrid y otra la gana su Atlético ¿cuántos años ha hecho este tío en el Barça? fueron fueron dos ¿no? si fueron dos si fueron dos yo creo que fue una del Madrid no la liga con el Barça que no yo te diría que tampoco lo estoy revisando fueron esos dos años claro una fue la de las dos de la pandemia para el Real Madrid y para y para el Atleti efectivamente no tiene su palmarés es una Copa del Mundo una Supercopa de Europa y una UEFA es corto el palmarés obviamente y luego verdad es que en 2016 ganó la UEFA hizo un bueno ante el ante el no 2018 ante el Marsella me acuerdo perfectamente que la ganan en en Lyon pero claramente no le ha faltado algo a nivel de clubes para considerarle un top mundial y eso que me parece un jugador espectacular pero en la selección francesa si le considero un top mundial un jugador importantísimo de la selección de Nibie Champ bueno en Rubia que forma hemos dado a esta sección ya sin la sin la turra de Mbappé vamos encontrando cuando vuelva el fútbol ya cuando vuelva el fútbol Rubia se van a Péjie Dormund ya si si nada lo tenemos ya hemos hablado hasta de la universidad tengo ahí tengo ahí de esa época siempre siempre en Rubia si siempre se tiene bueno la verdad es que se tiene mucha nostalgia en épocas doradas no volvería no volvería no volvería pero si la echas de menos porque son épocas que hasta que no no acabas esa época no lo valoras suficientemente correcto correcto a ver si de alguna manera pues bueno puedo retrotraerme a la universidad de alguna seguro que ahora te jubiles a Archarlas estoy hablando hay mucho trinque en periodístico en las universidades y bueno y también en otros ámbitos pero hay mucho trinque en la universidad que se denominan doctor no doctores en materias en la universidad tú fíjate cómo será la universidad que creo que la Miriam se ha hecho profesora universitaria o sea que tú imagínate tú imagínate cómo tiene que estar ahí cómo tiene que estar ahí el percal bueno Enru querido el viernes te veo en Defora amigos podcast luego a la tarde te hago el bizum un abrazo maestro hasta luego hasta luego maestro máquina máquina ¡Gracias!